Me conoces bien Sabes que quiero decir si te digo estoy bien ¿Qué vas a hacer? Yo no sé Y no es mi problema No me toques que te quemas No quiero que me hables No quiero que me digas No quiero que preguntes cómo va mi día Tengo mi teléfono pero pa' ti Sin batería Sin batería No quiero que me quieras No quiero que me ames No quiero que me busques Que vas a encontrarme No quiero una Gucci Bueno, sí Pero no te me encariñes que me fui No quiero nada No quiero nada No quiero nada Literally, I can't No quiero nada No quiero nada No quiero nada Literally, I can't I don't drink but I need a shot No estoy pa' ti ni tu pendeja Estoy así, kamehameha No quieres bailar conmigo Porque ve la cosa está apretada Quiero dulce pero de ti nada Porque hoy la renta hay que pagar Baby, tú no me la vas a pagar No quiero que me ames No quiero que me ames No quiero que me digas No quiero que preguntes cómo va mi día Tengo mi teléfono pero pa' ti Sin batería Sin batería No quiero que me quieras No quiero que me ames No quiero que me busques Que vas a encontrarme No quiero una Gucci Bueno, sí Pero no te me encariñes Que me fui Yeah No quiero nada No quiero nada No quiero nada Literally, I can't No quiero nada No quiero nada No quiero nada Pero, literally, I can't No quiero nada Deja un teléfono No quiero nada Literally, I can't Literally, I can't Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.